Cada éxito es identificado por el lado de la salida de la salida y puede ser fácilmente encontrado por siguiendo el éxito de la salida de la salida. De este modo se abrocha y desabrocha el cinturón de seguridad. Esta es la forma de desabrochar y desabrochar la salida. El chalejo salvavillas está debajo del asiento y solo se utilizará si lo publica la tripulación. La salida de 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 la salida. Para utilizarlo, deberá introducir la cabeza por la abertura. Pase la cinta alrededor de la cintura. Aproche los cierres delanteros y tire de la cinta hasta que el chalejo esté bien ajustado. Wrap the strap around your waist, fasten the front ankles, and pull the strap until the life jacket fits low. El chalejo se infla tirando de las placas rojas. Inflate the life jacket by pulling the red tabs. También se puede inflar soplando a través de la válvula lateral. Pero sobre todo, recuerde que el chalejo nunca se debe inflar dentro del avión. También se puede inflarlo en la salida de la salida de la salida. Y se equivoca ajustándola con la cinta elástica. Recuerde que siempre deberá colocarse primero su máscara antes de ayudar a los demás. Para más información sobre la seguridad a bordo, consulte la tarjeta situada en el bolsillo del asiento delantero o pregúntenos a cualquiera de nosotros. Asimismo, por motivos de seguridad, el comandante podrá requerir que los dispositivos electrónicos se apaguen y se aseguren en cualquier momento del vuelo. Muchas gracias por su atención y siga disfrutando el vuelo. Also, for safety reasons, the captain may require all electronic devices to be switched off and secured at any time during the flight. Thank you for your attention and enjoy the rest of the flight. Gracias. Gracias. , muchas gracias. hacer no Smart date ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.